Hola gente racing de youtube gente siempre hacemos cosas muy racing ya me estaba mirando la gente siempre hacemos cosas muy racing al gol y descuidamos un poco la estética así que basta gente toca estética en el gol vamos a dejarlo lo más lindo posible afuera lo más sobrio posible también a mí me gusta el auto sobrio que no diga mucho con polarizado y a lo sumo un par de calcos vamos a estar yendo a taller harry harry es un amigo mío que es refierrero se puso el taller de chapérez y pintura la tiene súper clara no posta posta que no es porque sea mi amigo ni porque me vaya a hacer esto pero posta la tiene muy clara hace laburos muy lindos él le pintó el auto al edito entero el clio si pudo con el clio puede con cualquiera le voy a estar dejando acá un par de fotos del antes y el después del clio vamos a ir a hacerle todo lo que hay que hacerle al gol capó capó para golpe los dos guardabarros obviamente esto hay que comprarlo todo nuevo hay que pintarlo así que se va a encargar de todo cualquier cosa dije gente lo que quería decir es que en este vídeo vamos a hacer el paragolpe no más y si el taller de harry recibe mucho apoyo en instagram ahí sí vamos a hacer todo lo otro y bueno o sea a ver si no recibe apoyo de todas formas lo voy a hacer porque lo quiero hacer pero si me ayudan y lo siguen ganamos todos somos todos contentos y felices yo me ahorro unos pesos y hui 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 y bueno espero todo el apoyo al taller de harry de obviamente abajo en la descripción el instagram del taller y bueno ahora cuando esté con él le voy a contar en detalle que vamos a hacerle al auto así que bueno sin más preámbulo no estoy no estoy muy lejos estoy acá a 23 cuadras así que como el gol es de calle vamos andando y el agujero es crazy que pasa amigo? todo bien? hola, como va? todo bien? no podía que no tirara un par de cortes no pasa nada este voy a cambiarlo capo nuevo? y si, que se puede hacer ahí? capo nuevo capo nuevo este lo voy a dejar para sacar el escape para arriba ah y si? capo nuevo guarda barro mira, pasa la mano acá si, lo veo porque Leon me lo ensanchó viste la maquinita para ensancharlo? ajá no se si la tenes presente si, la conozco bueno, este era el original y quedó como menos bien mira este lado yo a este le puse el... el chino, viste? y mira a la mierda cuando tengo la rueda desplazada cuando doblo me toca va, está en boy si lo queres poner nuevo o no si, el tema que va a hay que ensancharlo también hay que ensancharlo nuevo yo... bueno, te animaselo? lo que pasa que si le pongo comunes y no lo ensancho me va a tocar si, por eso bueno, reparamos ese este? si si, si se puede si, pero... si no le va a pasar lo mismo si, lo va a ensanchar y va a pasar lo mismo vamos a reparar ese y... yo lo voy a golpear lo voy a dejarlo más parejito acá y le hago la... el bombe dale, estaría bueno lo último si se salta la pintura pinta luego el si, vemos vemos vamos a este y el... para golpes, para mierda, dejé el teléfono ahora tengo que hacer show a ver no te puedo creer boludo 700 votos el gris plata por 700 votos 15.000 contra 15.700 no no te la pochi y pasa que queda re lindo boludo gris plata? si oye si a mi me re gusta ey, pero negro queda re... bien racing queda de carrera boludo si pero bueno, es lo que eligió la gente fue bueno ustedes que dicen chicos? gris plata o negro? y para golpes? si para mi gris gris pero negro pintado, no este negro ah, un negro negro de... no, no, un negro de auto no, un negro lo hace más rabioso yo lo dejaría gris tipo original todo brilla en el auto no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no bueno, es sorpresa quiero a full el apoyo en instagram taller harry vamos a pedir... como se dice? vamos a pedir un objetivo vamos a pedir mil seguidores hacemos el guardabarro mil seguidores hacemos este mil seguidores hacemos este tres mil seguidores para el... para el instagram de harry y hacemos todo eso, eh harry? si señora 10 mil pintamos todo el auto? si gente se pica se pica 10 mil seguidores hacemos negro, celeste, el color que vos quieras listo hacemos encuesta gente hacemos encuesta 10 mil seguidores lo hacemos verde como el de leito listo ese de leito encima le gusta le gusta el color verde aceituna che, miren que no joda ojota vayan al instagram de harry 10 mil seguidores cambiamos el color del gol o bueno lo dejamos gris pero nuevo me gustaría un rojito un gris oscuro también este colorcito lo pintamos de violeta bueno gente racing de youtube es otro día me habló harry me dijo que el paragolpes ya estaba listo que quedó 10 puntos ahora se van a enterar de color porque quedó medio ahí negro, gris, negro, gris ahora van a ver qué color es pero antes como saben que mis videos por lo general tiene contenido ultra random a veces les cuento que tuve un problema con la garrafa les dejo una escena del problema y bueno y bueno como pudieron ver ahí se me pinchó un cablecito perdí todo el aire de la garrafa así que ahora tenemos que ir a comprar el cable y cargar la garrafa de vuelta pues se me vació completa así que bueno nada gente los invito a acompañarme a hacer esas cosas y también me tengo que ir a cortar el pelo así que bueno lo vamos a hacer todo en el bolsito porque nada lo extraño y me pintó usarlo y nada esto es lo lindo de tener un auto de calle que tenés ganas de usarlo vas a la cochera lo usás así que acompáñenme a hacer unas cositas que tengo que hacer y después nos vamos a harry a poner el paragolpe les recuerdo que en este momento estoy con escape libre seguro no se escucha nada hace un quilombo no se si notan ahí las levas como que bum 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 ahí tironeo un poquito abajo pero después de arriba emparejo emparejo bastante bien queda regulando mil, mil cien vueltas bueno vamos a portarnos más que bien obviamente lo único ilegal que tengo en este momento del auto es que no tengo paragolpes por ende tampoco tengo patente así que bueno no creo que no pasa nada es un ratito no más bueno gente llegamos a mi sodero de confianza los que tienen la duda la garrafa de co2 se puede cargar en cualquier sodería les voy a mostrar el gol sin paragolpes muy muy racing bueno pero antes tenemos que desconectar la garrafa que nunca la saqué pero debe ser una boludez si ahí está afuera y bueno vamos a llevársela y bueno les quería mostrar como queda el auto sin paragolpes miren re violento aparte estacionado ahí como si fuera un gol más bueno vamos a llenar esto buenas hola hola mi garrafita del poder ah ya se me vacio ah mira para que lo usaba esta voz para el turbo de un auto para que? para controlar la presión del turbo ah cierto no lo habia dicho se usa eh se me pinchó una manguera y ahí perdí todo ah perdí los palios si no no gasta tanto el auto? si el power ah me lo hago camina? y tiene 500kb ah mierda si a cuanto lo probaste? velocidad máxima? si y lo que da la caja 240 250 ah la fiesta que lo pario y lo que existe eso ehhh bien? se viene bien todo? no no? no? se mueve? si se mueve se mueve mucho? y con pepino? si si voy a la picada ah bien que tiene la calcua si te gana un zorro que gana de joder sin paragolpes no lo lleve a pintar lo tengo que buscar esta tarde si no tiene paragolpes ah mira vos ah claro una locura lo que hiciste acá jaja no tiene nada original jaja que lo pario? y quien te lo hizo esto? colon racing se llama preparador? si no, ni hablar que de gol de que da la carrocería jaja chau querido chau hola bueno garrafa cargada yo le dije en mis videos tienen escenas ultra random muy buena onda el sodero es la primera vez que vine me preguntó para que era le dije un auto de carrera que se yo así que bueno se lo mostré 350 pesos llenar esto no existe eh así que bueno ahora quien nos queda ir a cortarnos el pelo que de facherito jaja el peinadito gente barbershop corrientes atendido por sus propios dueños corriente garibaldi para los chicos de rosario mi amigo el nico un capo la verdad muy buena onda y nada corta muy muy bien más allá de que bueno tengo una cara muy agraciada pero miren este degrade muy bueno oh hermoso bombón bueno gente les cuento que me dijeron que esta manguerita esta manguerita bueno en realidad esta no otra más resistente la venden en ese lugar que está ahí goma 2000 el problema es que yo la primera vez que vine vine sin la muestra y no sé que flasheé no sé que flasheé miren lo que compré el tipo quería algo que no se rompa pero compré una manguera ultra gruesa que obviamente ni chances así que bueno ahora vamos a ir bien con la muestra y vamos a ver si me venden una más resistente la que necesito es la misma que usa el metanol ahora se las muestro que vendría a ser esta esta de color negro esta es mucho más resistente que el azul así que vamos a ver si conseguimos esta bueno estoy re contento porque pude conseguir la manguera negra así que vamos a poner otra vez la garrafa ahí vamos a hacer la conexión que es súper fácil bueno yo ahora le voy a hacer una conexión así nomada después la vamos a hacer prolija porque la verdad estoy re manija quiero ver si puedo solucionar esto vamos a conectar esto acá ahí está conectado deseenme suerte no se me escapa todo que hice mal dios si no no se gente tengo una calentura bárbara se me está haciendo tarde así que me parece que vamos a dejar esto para un próximo video estoy acá en la mitad de la calle haciendo esto cualquiera me pierde miren yo le cierro el circuito acá me pierde por ahí pierde no se por donde pierde va si se por donde pierde no se por que pierde por acá nosotros conectamos esto acá a ver ahí ahí entró hasta atrás de todo es este cable cerramos el circuito prendemos y pierde si si pierde por acá me pierde será que esto no no es para eso la verdad que no se ay dios tengo un simple auto de 300 y pico de caballos jaja bueno hay que solucionarlo vamos al taller de Harry a buscarle para golpe ponerlo hacerle un par de tomas bien épicas al gol y bueno nada más terminamos este video acá para golpe gris cumplí aunque el negro o sea ganó el gris por muy poquito en las votaciones creo que fueron 700 puntos votaron más de 30 mil personas así que muchas gracias ahí por el apoyo así que nada vamos a ver si llevamos el objetivo ahora 3.000 4.000 seguidores Harry para le vamos a cambiar no le vamos a corregir esto está todo abollado de paso vamos a corregir acá la luz esta vamos a ver si se puede corregir ahí capó a nuevo obviamente pintado y también hay que corregir acá que no se nota mucho en la cámara pero tiene un golpecito así que bueno va a quedar toda la trompa 10 puntos acuérdense acá el amigo Taller Harry aparte de un muy buen pintor un gran amigo gracias amigo gracias a vos te gustó? bien bien quedó bien pensé que no me iba a ahora me volvió a gustar el gris ahora que lo veo puesto queda original si queda lindo se notan más si aparte los agujeros racing quedan re racing se notan más pará que no abre ojo a la garrafita si bueno el señor se ganó una vueltita mínimo uuuh igual tranqui estamos viste sin la garrafa vamos 600 gramos nomás vamos a empatinar un poquito la primera y la segunda nada más listo para irse y otra cosa el turbo bueno gente no me aguante me vine de colón o sea tener el auto sin booster es como tener un saber que te lo limiten a 5000 vueltas así que me está viendo la garrafa el cablecito este sí bloquea el aire el problema es que el negro lo compré de 6 milímetros pero mienten sabe que es un poquito más chico por eso pierde así que ahora ver si me hace algún injerto entre los dos a ver si lo podemos hacer andar leo salvando las papas si no sale que hay que comprar un piquito adaptador que entra acá y entra acá entonces usamos la manguerita azul para acá el injerto bicolón bueno gente después de comprar todo este manujo de cables y hacer injertos finalmente pudimos hacer andar la garrafa para la garrafa anda pudimos hacer que no pierda en el auto una súper fuerte hace un frío acá en la ciudad de rosario eso le gusta la verdad que terrible como anda y nada final feliz para el booster botón rojo de la muerte te amo muchas gracias y se quedaron hasta el final del vídeo nada que ver el título con lo que estoy mostrando acá era un vídeo del paragolpes pero bueno ustedes saben que yo siempre meto cosas random así que nos vemos en el próximo que viene con una sorpresita bastante copada nos vemos y gracias por ver chau